Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en el salón electro del Jockey Plaza y miren ustedes cuál es la señal que en estos momentos se pueden ver en los televisores. Estamos con la señal de barras en colores que dice en breves instantes ATV HD y ATV móvil el inicio. Eso entonces se vive justamente aquí en el Jockey Plaza donde ya se venden algunos monitores y televisores especiales además de los decodificadores que el día de hoy ingresan a la venta porque hay muchas personas que han llegado de temprano y que quieren ver un poco cuál va a ser la diferencia de la señal. Seis veces mejor en cuanto a calidad de imagen y a calidad de sonido. Miren ustedes por ejemplo aquí que ya estamos a la espera nada más de que se pueda dar ya la señal y en estas pantallas, en esos monitores que ya tienen la señal conectada se va a ver la diferencia. Por eso es que aquí el público está esperando entonces que se pueda presionar el botón del cambio de la televisión a la lógica para la señal digital. En estos momentos estamos viendo 10, faltando 10 minutos y 47 segundos y el segundero sigue avanzando. Llega el presidente de la república, el doctor Alan García Pérez, a las instalaciones de Canal 9 de ATV para que precisamente él sea el encargado, tenga el honor de lanzar la señal digital de ATV en alta definición. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa este salto tecnológico histórico, háganse la idea. Es como el cambio de la televisión en blanco y negro a televisión a color. Ya muy cerca nuestra posición, el presidente de la república, junto al ministro Enrique Cornejo, al viceministro de Coordinación Política del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón, el señor Akira Terasaki. Todos aquí presentes, el ingeniero Marcelo Cunio, lo invitamos junto al presidente de la república a acercarse hacia la zona de control maestro, para que de esta manera puedan dar el mencionado play de honor, el primer paso de la televisión digital y de alta definición en nuestro país. Momento histórico, señores, en pocos minutos entonces, se dará el lanzamiento por primera vez en señal abierta en un canal comercial de nuestro país. A la señal digital, ahí ven ustedes, en primer plano, el ingeniero Marcelo Cunio, junto al presidente de la república, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, el representante del gobierno en la cartera de comunicaciones del Japón, también el señor Akira Terasaki. Todos ellos están ya en camino hacia el control maestro para hacer el lanzamiento de la señal en alta definición. Vamos ahora con un recuento de lo que ha sido en los últimos años la historia de ATV, la historia también de algún modo de la televisión peruana y la manera como en estos 25 años ATV ha venido contribuyendo con ella. Ha sido develada la placa de la inauguración del canal 9 de televisión. Imágenes que quedaron en el recuerdo, imágenes que nos llevan a una época aún y bastante inolvidable, imágenes que nos dio ATV, un canal con sentido. El canal 9. Casa donde nacieron muchos rostros que nos brindaron emociones, alegrías, rostros que nos dejaron, pero que se quedaron en nuestros corazones y siempre en nuestra línea de llevarles la mejor y más completa información. Esto es ATV, un canal que desde 1983 se propuso ser su compañía y la de su familia. Creemos que lo estamos logrando y ahora nos proponemos un nuevo reto, continuar a la vanguardia tecnológica y el día de hoy ATV da un paso adelante en su camino para lograrlo con el lanzamiento de nuestra señal en alta definición. Bienvenidos a ATV HD. Ahí está entonces el ingeniero Marcelo Cuneo, presidente del grupo ATV junto al presidente de la república, el doctor Alan García, el doctor Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones y el señor Akira Terasaki, viceministro de Coordinación Política del ministro del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón. Ellos en unos instantes estarán accediendo a la zona de control maestro, desde donde podrán, ahí ven ustedes, los equipos de última generación y de donde se generará la señal digital que ATV emitirá. Canal número uno, cobertura nacional de ATV. Excelente, ¿eh? Ya estamos subiendo la señal de ATV, la de Red Global y la de la tele. Los monitores de alta los vemos alcanzados. Al satélite todavía no estamos subiendo en alta. Y acá tenemos el sistema de control maestro automatizado con dos alas gemelas. De acá hoy ya sale el radio global y la tele. Y de acá sale ATV estándar y ATV HD. Y acá es donde vamos a lanzar el... Buenos días. Buenos días. Ustedes nos dirán el punteo para... Sí, está ahí en su cuenta regresiva. ¿Tiene botón ahí que apretamos? ¿Tiene que apretar? Un pocos segundos entonces. ¿Este está ahí? Ajá. Presidente, cuando le... Cuando... Pues estamos con la cuenta regresiva al aire para... Ahí está la cuenta. Acá comienza la señal digital comercial del Perú. ¿No vas a salir en alta definición? Es más, estamos saliendo en alta definición en este momento. Esto se está transmitiendo en alta definición también. Ha culminado la cuenta regresiva, señores. Momento histórico. El lanzamiento de la señal en alta definición. Desde las instalaciones de ATV, ATV. Para el Perú entero, un paso adelante. En las comunicaciones, en la historia de la televisión peruana. Y ATV, entonces, orgulloso de sentirse a la vanguardia con este lanzamiento en alta definición. En un instante, el presidente del grupo ATV hará igualmente el lanzamiento de la imagen de la primera producción en alta definición. La telenovela y donde está Elisa. Será en un instante, entonces, el próximo paso en este momento histórico. Lanzamiento de la señal de alta definición de ATV. Venga, para la cámara. Esta cámara nos va a transmitir en alta definición ahora que salgamos al aire. Vamos al aire en alta definición, señor presidente. Ahí está, entonces, ya la imagen que está siendo emitida el presidente de la República dado el lanzamiento inicial del pleito de honor de este lanzamiento de la señal ATV HD. Permiso. Muy bien. Muy bien. El 31 de marzo de 2010 se inauguró en esta casa televisora la primera transmisión comercial en señal abierta de televisión digital en alta división y en el móvil. Este acto contó con la presencia del señor presidente de la República, doctor Alan García Pérez. Muchas gracias.